Hola amigos de Coffee Media, hoy nos encontramos en la hermosa ciudad de Pasto, en la Academia de Cafés Especiales de la Cooperativa de Café de Occidente. Y hoy me encuentro con el gerente, el señor Robert Barco, quien nos va a contar qué es lo que está sucediendo aquí en esta región y sobre todo aquí en esta academia. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mucho gusto, muy amable por tu visita. Para la Cooperativa de Occidente es muy importante que nos hagan esta entrevista porque hoy es un día que resalta nuestra cafecultura. En la Academia de Cafés Especiales hemos iniciado un proceso con nuestra escuela. El día de hoy se inicia un curso de capacitación con respecto a café en la parte sensorial y con respecto también a la catación. Lo que queremos hacer en estos cursos es animar a las personas para que conozcan en primer lugar de su propio café, el café que pueden tener en sus fincas, porque muchos de los que vienen a los cursos son productores, hijos de productores. Y con esto aumentar el consumo interno de nuestro café especial. Tenemos participantes de departamentos como el Cauca, Antioquia y también tenemos personas que se vienen a formar desde la ciudad de Quito, Ecuador, convirtiéndose en un campus de formación a nivel nacional y también tenemos personas que vienen de otros países. Cuéntenos, ¿cómo fue posible que se llegara hasta este punto aquí en la Academia? Nos propusimos una meta y es así de que se nos da la facilidad o buscar, digamos, los medios como podíamos encontrar recursos. Para llegar a este proceso de acreditación de este primer campus, la cooperativa de caficultores de Occidente se presentó el año pasado con el apoyo de Impulsa Colombia a la convocatoria, o al programa mejor, Innova Cluster Café. Donde la cooperativa se presentó teniendo ya unas capacidades de infraestructura y de maquinaria y equipos para poder lograr este tipo de acreditación. ¿Quiénes se pueden capacitar? Todas las personas que quieran aprender sobre habilidades sensoriales de café, sobre todo el tema de investigación de café y todo lo que concierne al tema de la perfilación de cafés especiales en el suroccidente colombiano. Y esta academia está en capacidad de dictar cursos como Sensory Skills, Green Coffee y también para obtener la certificación como cátaro profesional bajo normas ESCA con el CQI. Bueno, ¿y cuál es el impacto para la región? ¿Cómo en este momento Nariño se ve beneficiado con esta academia? Sí, para Nariño es muy importante porque a veces hablamos de calidad, hablamos de cafés de origen, pero no en sí a veces y como tal el café tiene que tener una secuencia o debe saber de digamos realmente desde el cafecultor, la parte comercial, quién hace la comercialización. Entonces todo este proceso, o sea, lo debe saber, entonces es muy importante que haya una academia como tal. Bueno, señor Robert, muchísimas gracias por la información que nos acaba de dar. Una invitación para que se acerquen a conocer, aprender, a que se inscriban en los cursos. Sí, muy amable también a ti pues por esta entrevista, visiten Yo Amo el Café. Es muy importante que nosotros acá en Nariño los estamos invitando a que se inscriban en los cursos, en los diferentes cursos que tenemos, cursos básicos, Pre-Q, el curso Cugrey, nos va a llevar a fortalecer la parte cafetera de Nariño y también de Colombia. Entonces los invitamos por acá, estamos en Pasto, visítenos. Bueno, muchísimas gracias también a ustedes. Recuerden que cada una de las cosas que están sucediendo en Colombia y en el mundo sobre café lo van a poder encontrar a través de Coffee Media y nuestras redes sociales aliadas. Hasta una próxima.